Si tuviéramos que hacer un balance de este año tan duro y tan difícil, realmente es muy positivo la respuesta que hemos recibido de la gente en cuanto a acercarse a la colonia, a brindarnos toda su confianza, hemos charlado con un montón de padres. A la semana y media de abrir las inscripciones tuvimos que cerrarla porque ya teníamos los cupos este año, como decís vos, por el tema de la pandemia, tenemos que tener grupos reducidos por cada profe. Nosotros el año pasado trabajamos con 11 profes a la mañana y 3 a la tarde y ahora estamos trabajando con 15 profes a la mañana y 3 a la tarde con grupos reducidos, sobre todo de 4 años a 9 o 10. Y bueno, hemos tenido una excelente respuesta en todos los grupos. Lo que lamentamos es que han quedado muchos chicos fuera y no han podido participar de la colonia porque ya no teníamos más lugares. Tenemos cada grupo en la pileta y fuera de la pileta tiene su lugar y tiene su espacio para tratar de hacer pequeños lugares en los cuales el grupo se maneja en forma individual. Y por otro lado estamos muy contentos porque también hemos tenido una gran respuesta, cada vez que hay una respuesta récord de adultos que vienen a la fiesta. Y bueno, eso ha sido muy lindo, nos ha dado un empujón muy grande ya que fue un año con mucha incertidumbre. No sabíamos cuál iba a ser la respuesta de la gente. Venimos trabajando desde agosto con todo lo que es el protocolo, consultando en Córdoba, en distintas provincias para ver cómo iban a trabajar, cómo estaban trabajando las piletas climatizadas. Y bueno, toda la incertidumbre esa se terminó cuando abrimos las inscripciones porque realmente la gente se volcó de una manera muy, muy linda a inscribir sus hijos. Y bueno, y un poco, como dicen todos, ¿no? Tenemos que cuidarnos mucho y aprender a convivir con esto que es tan difícil para todos. Y que bueno, nos ha dejado por ahí tragos amargos porque amigos o familiares no nos acompañan hoy. Así que realmente el balance ha sido muy positivo. Y bueno, y hoy con este día un poco gris también que está entre lluvia, sol y nubes, ahora están llegando una cantidad de chicos también para hacer todo juego fuera del agua con sus respectivos profes. Así que vamos a vivir una mañana también a pleno hoy. Gianni, bien, si bien a nivel local el balance por ahora, más allá de todo, ha sido positivo, ¿está previsto que se pueda hacer alguna actividad fuera de la localidad, como me refiero precisamente a algunas competencias o no? Mira, las competencias este año no creo que se desarrollen salvo las que organiza la Federación Cordobesa de Natación que, por ejemplo, pueden ser aguas abiertas o el torneo de fin de temporada que es el provincial promocional. Nosotros sí planificamos actividades, no podemos hacer campamentos, pero sí las convivencias por grupo. Por ejemplo, tuvimos una linda experiencia ahora con la visita de los Reyes el 6, el miércoles 6, que, bueno, vinieron los Reyes Magos y tuve la convivencia del grupo de 4 y 5 años, que son más o menos 38 chicos, que tienen, estamos viviendo en 4 profes ahí. Así que pasamos un muy lindo día y después la van a tener los de 6, 7 y así. Todos los grupitos reducidos, por semana van a tener los más grandes. Queremos ver si organizamos una salida en un día a algún lugar acá de la sierra, a pasar el día, a hacer unas caminatas. Y eso estamos planificándolo. Ya está casi todo armado, solo falta decidir la fecha. Así que en tema competencias está medio complicado porque los protocolos son bastante exigentes y, sobre todo, no se permite el ingreso del padre, se permite el ingreso solamente del nadador. Y un poco el objetivo nuestro es que disfrute la familia de las competencias. Entonces, que vean a su hijo nadar, que vean el progreso de su hijo, más allá del resultado, que se vean el progreso del chico y, aparte, que se entusiasme con este deporte. Pero este año, al ser así, yo creo que no vamos a poder hacer competencias a nivel local, regional, como estamos todos los años acostumbrados. Chani, por último, bueno, te escuchaba decir que hoy hay 15 profes trabajando con ustedes. Qué interesante, la mayoría son chicos de Vicuña Maquena que están haciendo sus primeras armas como profesor de Educación Física, digamos. Sí, sí, mirá, nosotros siempre tenemos la suerte de que muchos chicos quieren venir a trabajar a la colonia. Obviamente, no hay lugar para todos, pero bueno, nosotros acá les brindamos un espacio, nosotros en octubre nos empezamos a juntar con los chicos, empezamos a ver cómo se divide la pileta, qué es lo que tienen que hacer por grupo, qué característica tiene cada grupo, y bueno, después hacemos una división. Todos los años la hacíamos por capacidad. Si un chico más o menos manejaba todo lo que eran los movimientos básicos dentro del agua, iba pasando de grupo. Este año, lamentablemente, teníamos que manejarlos por edades, y dentro de esas edades, sí, por capacidad. Lo que por ahí se complica un poco, porque hay chicos que tienen 5 o 6 años y que ya están mirándose en la parte profunda, ¿no es cierto? Y tenemos otros que le tienen miedo al agua. Claro, claro. Entonces, por ahí nivelar es complicado. Pero bueno, después de una semanita y media que tuvimos, en la cual evaluamos todos los chicos, ya pudimos organizar los grupos y estamos bastante bien compensados. Lo único que se pierde un poco es la interrelación intergrupal. Por ejemplo, nosotros hacíamos la convivencia con chicos de 4 a 8 años, y ahora vamos a tener que hacer por grupitos, 4 y 5, 6 y 7, 8 y 9, por ejemplo. Entonces, en días distintos. Se pierde esa socialización que es tan linda de los chicos, pero bueno, aunque sea podemos hacer eso. Ojalá que podamos seguir toda la temporada así. ¡Gracias!